Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y el mío Andy Amigos, que emocionante hacer este video finalmente, o sea, perdonen el grito pero es que no saben las que hemos pasado hasta llegar a este punto Han sido muchísimas cosas, demasiado tiempo, demasiadas lágrimas, rabietas, frustración, yo creo que más que todo frustración en muchos puntos Ansiedad, todas las cosas que ustedes se puedan imaginar es el proceso de lo que estamos haciendo aquí en nuestro apartamento En todo el proceso que demoramos y tardamos y las diferentes etapas constructivas Cuando uno compra algo no se lo quiere llevar a casa, que lo estábamos hablando en este día, pero no, aquí las cosas tienen que hacerse Entonces uno paga y hay que esperar A diferencia del apartamento en Portugal, que ya estaba listo para simplemente meter la ropa en el clóset Este ha sido desde el comienzo, pues, un proceso bastante largo y que ustedes han seguido a detalle en este canal de YouTube Si no se han visto los videos anteriores y quieren conocer, pues, todo el proceso que hemos llevado, video, episodio, episodio Pues lo pueden hacer De todas maneras, aquí les vamos a hacer un pequeño resumen Y ustedes van a ver las diferentes áreas que ya están totalmente terminadas Porque, sí señor Nos distrajimos porque llegó a Polo Nos mudamos Hoy es el día de mudanza Hoy es nuestro primer día oficial en nuestro apartamento Sí, de verdad que estamos súper felices De verdad muy emocionados por compartir este momento con ustedes De poder, pues, que este video sea también motivacional, ¿no? Porque más allá de nosotros querer mostrar nuestro hogar, nuestra casa Y que quizás personas que no nos ven, que no nos conocen de nada y ven este video por primera vez O quien tenga cierta forma de pensar diferente, pues pueda pensar que este video lo estamos haciendo simplemente por, bueno, mostrar la casa y, no sé, vanidad Pero no, realmente nosotros hemos contado nuestro proceso tanto de migración como de vida, de pareja Lo hemos contado a través de este canal de YouTube en las diferentes etapas de nuestras vidas Porque desde el momento que decidimos emigrar y comencé a hacer estos videos hace ya siete años o más Ustedes tienen ese primer video allí y ha sido un proceso bastante largo, ha sido un proceso bastante tedioso Muchas cosas hemos vivido y las hemos compartido con ustedes, momentos de tristeza, momentos de felicidad Y la verdad es que esto es parte del proceso y queremos también motivar a todos aquellos que nos ven Jóvenes o no tan jóvenes, que quizás están esperando su momento, su oportunidad y cumplir sus sueños Que vean que es posible, que es posible hacerlo con trabajo arduo, con trabajo duro Yendo muy constante en lo que haces, sin importar lo que haces Y que llega, el momento llega si te propones esa meta, ¿no? Y que nosotros lo cumplimos y la verdad lo cumplimos desde cero Nosotros nunca hemos sido personas de tener dinero O sea, hemos crecido juntos haciendo todo lo que estaba a nuestro alcance para poder lograr nuestras metas Trabajando duro Ustedes me han visto hasta montando un pequeño kiosco de relojes en Portugal Ese video lo tienen también allí hace ya como cinco años o más Y ustedes han visto todo este proceso de crecimiento La verdad no me quiero extender mucho, pero quería como que tocar ese punto Porque quiero que esto sea motivacional, ¿ok? Quiero que esto sea para que la gente, pues que me ve Sepa que las cosas se pueden hacer, se pueden cumplir y todo se puede lograr Pero bueno, ya paremos de hablar y vamos a mostrar Miren, nos agarraron justamente abriendo la última caja Porque bueno, en este video también les vamos a colocar algunas imágenes De los diferentes procesos que hemos vivido en estos últimos meses Después que les grabé ese video en lo que llegamos a Venezuela por allá en junio Esta es la última caja Es el televisor de la habitación de visita Estamos terminando de preparar la habitación de visita Que es en la que estamos ahorita Porque sabíamos que íbamos a tener una visita especial Y son cada uno de ustedes que está detrás de la pantalla Sabíamos que iban a venir hoy Así que les estamos preparando la habitación Donde se van a quedar ustedes Y todo aquel que venga de visita y se quiera quedar en nuestro hogar Bueno, resulta que esta habitación nosotros la íbamos a hacer para la visita Pero... Y tiene que ver en este momento la imagen de cómo iba a ser este cuarto Que si les digo realmente era mi favorito más que incluso el nuevo Exactamente Les vamos a colocar aquí mientras que hablo Las imágenes de cómo iba a lucir según el render De lo que habíamos proyectado para esta habitación Pero resulta que hubo un ligero cambio de planes Porque quizás está cercano Quizás está cercano Digo quizás porque tú nunca sabes cuándo viene Pero en algún momento esta familia va a crecer, ¿verdad? Y necesitamos una habitación adaptada más para un niño Un bebé, una niña Que para una persona adulta Como iba a estar esta habitación Entonces dijimos ¿Para qué vamos a hacer esta habitación así? Si probablemente la tengamos que modificar después Sería dicho que fuese infantil Exacto, que fuera infantil Entonces pausamos esta habitación Y en lo que tengamos ya el proyecto más definido De cómo podemos hacer la habitación Lo mejor posible Tomando en cuenta el uso Pues empezamos los trabajos aquí Y seguro le hemos sentido dedicado Exactamente Si tienen algunas ideas Pues pueden dejar sus ideas en los comentarios De cómo podamos hacer Para que sea lo más eficiente posible Y al mismo tiempo le sirva como al niño o niña Cuando vaya creciendo Porque los niños crecen así también, ¿no? De momento la habitación va a ser estilo coreano Podríamos decir Esto es... No, ¿cómo es que se llama? El Montessori Le vamos a colocar la tele justo aquí enfrente Le vamos a poner sus bases y su todo Porque realmente la tele iría quizás montada allí O encima de un mueble Pero ya les dijimos No vamos a hacer esto todavía Ya no va para el baile Ya no va para el baile Entonces, de momento va a quedar así Aquí tengo también, miren, mis pesas Que ustedes saben que me gusta entrenar Aquí está el baño Que el baño está totalmente terminado Lo que falta es colocarle el espejo Ustedes lo vieron en el video anterior Este baño está totalmente utilizable Listo Así que la visita que venga Pues va a poder utilizar el baño Sin ningún tipo de problema Aquí se supone que va el aire acondicionado De momento va a quedar así Y se tendrán que cerrar aquí Con seguro Para que haya privacidad Mientras tanto voy a ayudar a Angie A armar el televisor Para que vean cómo queda Y nos vamos para afuera Mira, 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 mira Compórtate Que estás en televisión Bueno, así quedó esto Ah, quería que pillaran la mesita de noche Miren la mesita de noche Una caja de cartón Para colocar allí A Alexa Bueno, y ya dejando La habitación de visita allá atrás Tenemos que hacer Una pequeña parada ¿Por qué? Nosotros les explicamos En el video anterior Que íbamos a cambiar Todo el sistema de iluminación De la casa Y que íbamos a domotizar la casa Domotizar Resumidas cuentas Es que la casa Este conectada a internet Y tenga muchas funciones Automatizadas De que uno le habla En este caso va a ser Alexa Y Alexa pues te responda Y haga acciones Como prender y apagar las luces Abrir y cerrar las cortinas Encender la tele Poner música Entre muchas otras cosas más Pero para ello Necesitamos De los expertos Tanto en materiales De iluminación Que ustedes ya lo vieron En el video anterior Que estaba todo listo Y ustedes dirán ¿Por qué van a hacer eso? ¿Por qué van a cambiar todo Si ya lo tenían listo? Bueno Resulta que nosotros En un principio Queríamos domotizar la casa Eso estaba clarísimo Y cuando vinieron Los chicos de domotica A hacer un primer estudio De cómo estaba el lugar De qué se requería Pues vieron las luces Y casi sin falta Sí Sobre todo Josep Porque El tema es que La iluminación que había Aunque la podemos ver Increíble La podemos O sea Ustedes vieron en un video Todo estaba iluminado Bien bonito Lámparas y tal No sé qué Sobre todo el tema De los colores Que utilizamos O sea Los tonos No eran los idóneos Para sacarle El máximo provecho Al apartamento Cuando Pues se utilizaran Las luces Pero vamos a dejar Que ellos nos expliquen Tenemos que ir A la tienda A escoger todo Y vamos hacia Sorrento Porque es donde Vamos a hacer desguace Y bueno Verlo realmente en persona Porque lo que tenemos Aquí es luz azul Que hace que el piso Se vea morado Así es Así que no puede ser Vamos a ver Ustedes van a notar La gran diferencia Ya lo van a ver Vamos para allá Y regresamos aquí Amigos Y así de rápido Nos hemos trasladado Hasta Sorrento Que es donde vamos a estar Pues viendo Todo lo que necesitamos En cuanto A iluminación Interruptores Todo lo que vamos a necesitar También para domótica Lámparas Así que bueno Yo me vine a Sorrento Porque ellos Lo interesante Es que tienen Todo lo necesario Para lo que necesito O sea Está todo en un solo lugar Además tienen la tecnología Más avanzada En cuanto a esto Y los mejores materiales Disponibles en el mercado Vamos para allá Y pendientes Porque lo que van a ver Es interesante Bueno amigos La zona donde nos dirigimos Ahorita Es la zona de proyectos De Sorrento Allí vamos a poder Encontrar arquitectos Diseñadores interiores Ingenieros Y electricistas Y con el electricista Es que tengo cita Miren Él es Joseph Él es Junior El arquitecto El electricista Joseph se va a encargar De todo el proyecto De electricidad Iluminación Y domótica ¿Qué es exactamente Domótica Joseph? Mira La domótica es Automatizar tu casa Controlarla En línea Desde cualquier parte del mundo Puedes automatizar Y controlar Los aires acondicionados La iluminación El audio Puedes hacer un audio Integral en la casa Que suene unísono O por zonas Puedes controlar Y monitorear Las cámaras de seguridad El videoportero Puedes abrir tu puerta En línea Si se te caen las llaves O si va algún visitante Que viajas tanto No tienes que cargar Ese manojo de llaves De un lado a otro Puedes simplemente Dejar las llaves en tu casa Cuando regreses Con tu teléfono Abres la puerta Todas esas bondades Las tiene la domótica Todos los aparatos Eléctricos De la casa Pueden funcionar Con domótica El horno El microondas La cocina Siempre y cuando Sean inteligentes Ok O sea Básicamente Es tener una casa Inteligente Exactamente Ese es el mejor término Que hay Ahora Cualquier casa Puede ser inteligente Se puede hacer Se puede hacer en una casa Que ya está todo listo Si, si Claro que si Exactamente El término inteligente Aplica para todo Es decir La domótica Se puede adaptar A los espacios En construcciones Desde cero Y en remodelaciones Muchos sistemas Son cableados Pero otros Son inalámbricos Los inalámbricos Son ideales Para sitios Que ya están construidos Y en este caso En nuestra casa ¿Qué necesitamos hacer Para poder Domotizar la casa? Para poder Pues Volverla inteligente Bueno Me necesitan A mí Y dejarme jugar Con toda la casa Y hacer un laboratorio Inteligente De su casa Ya le echamos un vistazo Al proyecto Y es totalmente viable Y por ejemplo ¿Qué sería Lo más frecuente Que no tiene una casa Común y corriente Que no se pensó Nunca para domotizar? ¿Qué es lo básico Que se necesita En ese tipo de situaciones? Bueno mira Primero La red eléctrica Tiene que estar en buen estado Tenemos que blindarla Tenemos que analizarla Técnicamente Dejar todo a punto Normalmente Los interruptores De buena calidad Necesitan Un cable neutro No es una construcción Muy invasiva Simplemente hay que cablear Por las tuberías Que ya existen Luego de eso Un proyecto Diseñarlo No como que llegar Y bueno Me gusta esto Aquello Si parte de tus gustos Pero nosotros Nos vamos a encargar De diseñarlo Llevarlo a planos Y hacerlo realidad Todo con una organización Porque este sistema Es escalable Es decir Puedes empezar con la luz Del cuarto Después la de la habitación Principal Después la de la sala Pero todo eso Se va a lograr Si se organiza Desde cero el proyecto Ok Y aquí es donde entra Un arquitecto Junior es el encargado De darle sentido De darle sentido A todo este proyecto Entonces cuando llegamos Ya a tu casa Llegamos con este proyecto Acotado Y empezamos a construir En orden Punto por punto Eso para no prelar Con la construcción De los techos De los pisos De la carpintería O sea que Siempre es mejor Ir acompañado De toda la parte técnica Y de ingeniería Y de arquitectura Porque si no Lo que te va a costar Es después más dinero O vienen los desastres De los cables que se ven De que todo va como Una de las cosas Que quiero contar Gabriel Es que la arquitectura Es espacio Dentro de una residencia Tenemos macroáreas Microáreas Dentro de las macroáreas Tenemos área social Área privada Y el área de servicio Las áreas sociales Y las áreas privadas Son donde desarrollamos El interiorismo Para el compartir Con nuestros amigos Y todo esto Lo cual está enriquecida Con muchas texturas Materiales Y todo aquello Lo que hacemos Es que la iluminación Cree como un espacio Polivalente Por medio de la iluminación Podemos crear Distintos escenarios Dentro de un solo espacio Es decir Desde una iluminación cálida A una iluminación ámbar Y como ésta Comienzan a Acercar los materiales Con un sentido Mucho más enriquecedor Para el espacio Bueno fíjense que Joseph y Junior Ya habían ido a la casa Y habían visto Como quedó todo el tema Iluminación Que ya estaba listo Ok Ya estaba totalmente listo Yo pensaba que ese tema Te gustaba Joseph Ese tema ya estaba así Cuando Joseph y Junior Entraron Que pasó Que es lo que hay mal En la iluminación Si al final Lo que queremos hacer Es iluminación Que está mal Primero La tonalidad La iluminación Hoy en día Está muy desarrollada Nosotros aprovechamos Ese desarrollo Y esa tecnología Para diseñar Y aportarle Correctamente Ese ambiente Que queremos crear Entonces la iluminación Entonces la iluminación Pueden hacer prácticamente Para toda la vida Como iluminación Lámparas Y cosas así Importantes No lo pueden hacer solo O no por lo menos Sin la compañía De su pareja Y Anky está aquí Obviamente Para ayudarnos Con todo eso Porque la verdad Porque la verdad es que Siempre se necesita Una segunda opinión Pero lo dices Porque es de verdad Lo dices de corazón Pues porque no ves bien Los colores Bueno por eso Y para evitar dolores De cabeza futuro De uno elegir cosas Y después dice Mira eso no me gusta Y te lo van a estar sacando Para toda la vida La verdad es que Entonces es mejor Tenga ese espacio Ajá Joseph Iluminación Tonos ¿Qué es lo que tenemos Y qué es lo que debimos Haber puesto? Vale fíjate Acá yo tengo Una exposición De las distintas tonalidades Esas tres líneas El sistema lineal Se está gustando muchísimo Y en la primera línea Al lado izquierdo Está la tonalidad De 6500K Que son grados Kelvin Luego en el centro Está la iluminación natural Que es la de 4000 Que allí es donde La iluminación Empieza a ser adecuada Para un hogar Esa cinta O esa tonalidad De 4000K Se utiliza En las áreas más movidas O de trabajo Dentro de la casa En la lavandería En el tope Sobre la cocina Donde se va a preparar En los baños Donde nos vamos a maquillar Y arreglar En los espejos Y luego Al lado derecho Viene la iluminación cálida Que es con la que Deberíamos tener La mayor cobertura Dentro del hogar Al menos un 70 80% Esta es la luz Adecuada Para descansar Para estar en la casa En relax Y aún para generar Una actividad en la casa Pero en tranquilidad Y ya no siendo excitado Por esa sobre iluminación Blanca Tenemos acá Otros dispositivos Como son los spots A ustedes Les aseguro Les aseguro que les va a gustar Muchísimo Vamos a hacer unas muestras Para que ustedes vean Cómo se ven Si se fijan Esa iluminación Es un poco más potente Y es una especie De focalización Que también la vamos a utilizar En el hogar Hay espacios Donde vamos a iluminar Linear Para una cobertura amplia Y hay otros Donde vamos a focalizar Quizás una obra de arte Quizás una foto familiar De reconocimiento De YouTube Ok Bueno miren Este es un ejemplo Bastante claro Estas cintas LED Verdad Son en luz muy blanca Muy fría Y si yo Paso para este lado Fíjense como Esta zona se ve más cálida Porque la luz Que más abunda aquí Es la cálida La que nosotros queremos Bueno Joseph Entonces Esa luz blanca Es lo que no queremos En un hogar Lo que no Y nunca Queremos En un hogar En ningún caso En ningún caso Y menos en uno Donde trabaje yo Y menos si lo voy a hacer Para ustedes Miren esto Me llamó la atención Porque estos Lavaplatos Se han hecho viral En TikTok En Instagram En Reels Y tal Y yo no los había visto En persona No sabía que En Venezuela se conseguían Y miren Aquí los tienen Saben estos videos virales De que ustedes llegan aquí Y ponen un vaso Un envase Sí Como un teteo Exacto Por ejemplo Mira lo ponen aquí Y sale un chorro de agua Hacia adentro Tienen para Este Esto es como Una pequeña duchita Está súper cool Tiene tabla Está genial Miren eso Y tiene todos Estos accesorios Además Está súper cool A ver Joseph ¿Qué tenemos aquí? Al momento De escoger Este tipo De spot de luz Es más que todo Porque es bonito O porque además Tienen una funcionalidad Vale Cada luminaria Tiene una funcionalidad En este caso Yo quiero mostrarte acá El tema de la focalización Cada dispositivo Puede ser Empotrado O superficial Desde el sobretecho Desde el sobretecho O placa Según la construcción En tu caso Un techo de drywall Por ejemplo Este A mí me gustó muchísimo Porque es bastante moderno Es versátil Y es dirigible Wow Está súper cool Digamos que Yo quisiera dirigir Hacia este Un guito Que fuese una obra de arte Entonces yo lo tendría De frente Y lo dirijo Y el espectro de luz Va solamente a focalizar La obra de arte Sin molestar El resto de la composición De iluminación De la casa Si por ejemplo Yo tengo una duda Entre varias cosas ¿Existe la posibilidad De que Sorrento Pueda permitir Sacar algunas piezas Y probar En el sitio? ¿Es algo que se puede hacer? Vale Mira Nosotros acá En el departamento De proyecto Si lo manejamos De esa manera Cuando elaboramos un proyecto Yo te hago una propuesta Tú vienes y eliges Porque nosotros tenemos Maletines de muestra Vamos hasta el sitio Hacemos unas muestras Inclusive yo Las haciendo Porque así es como Vamos a percibir realmente Cómo ilumina el dispositivo Todo esto es por proyecto No vayan a venir A la caja Y mira Me voy a llevar esto Ya vengo Exacto Todo tiene que ser Bajo esta zona Bueno Ahora vamos a ver Otra parte importante Que es La lámpara del comedor De la zona del comedor A ver ¿Esa te gusta? Sí Porque hay mucho Huelparela en la casa Pero a esa se le pueden girar O sea A esa se puede cambiar La configuración O cómo es la cosa? Sí Mira Las lámparas son muy versátiles Se pueden ajustar Las alturas Muchas de ellas Son atenuables Se puede ajustar La intensidad Con la que brilla Y en el caso de esto Inclusive se puede girar La dirección de la iluminación Se puede hacer una composición O es inclusive Retroiluminar Volteándola Puedes hacer que ilumine De hecho Ah Qué interesante ¿Cuáles otras opciones Tendrías como para nuestra área Del comedor? ¿Qué se te ocurre? En el área del comedor Trabajamos de la siguiente manera Primero nos fijamos En la potencia Es muy importante No sobre iluminar Ni quemar con iluminación El área del comedor Eso nos va a determinar La altura del techo Ya nosotros tenemos Los datos De la altura De su techo Entonces en base a esto Vamos a buscar Una luminaria Que sea retroiluminada O que ilumine directo Pero muy suave Esta es una opción ideal Más adelante Tenemos Estas dos luminarias Que a mí me gustan muchísimo Sobre todo Para esta estructura Si te fijas En esta Ella ilumina Hacia arriba Y por rebote Es que sale La iluminación Acá no se nota mucho Su poder Porque hay mucha iluminación Pero ella alumbra Lo suficiente Aparte de que Es una pieza Andalizadora Para que pase Bueno Ahora queda Ver cuál vamos a escoger Ustedes lo van a ver Si Ustedes lo van a ver Ya rápidamente Pero nosotros Bueno Vamos a ver Hacer pruebas Que yo se nos lleve Alguna que otra Y la pongamos en sitio Como él dice Para de verdad Darnos cuenta De si Si resulta armonioso O no Pasado al tema De las lámparas Otra cosa importante Que va de la mano Con electricidad Iluminación Y domótica Que son Los interruptores Y tomacorrientes Que hay Que es lo nuevo Del mercado Que es lo que Vamos a hacer allá Vale Nosotros Trabajamos La domótica Con una marca Italiana Que se llama Vima El año pasado Yo tuve la suerte De ir hasta Italia Y certificarme con ellos Logré comprobar La calidad De los materiales Logré comprobar La calidad De la tecnología Vi cómo lo construyen A partir de ahí Yo recomiendo Esta marca Para todos mis Proyectos de domótica Aquí tengo un panel Inteligente Muy inteligente Se los voy a mostrar Y estoy seguro Que allí Les va a encantar todo Porque aparte Todas las placas Te van a encantar Combina con Todo lo que se te ocurre De distintos materiales Desde piedras Hasta metales Vidrios Madera Ahí en todo Entonces Esto es lo que va a ser La magia de la casa Sí Acá es donde vamos A elegir los componentes Que controlen La iluminación También vas a elegir Tus tomas corrientes Y otras sorpresas Que tengo Esto es algo novedoso Convencional Pero moderno Yo diría que Esto Joseph Es como Los juguetes para adultos Exactamente Bueno Bueno Ustedes me entendieron ¿No? Mire Gabriel Aquí te puedo mostrar Cosas novedosas Que aún No son como que Domóticas o inteligentes Pero a la vez Sí aportan mucho valor A nuestra comodidad Y a nuestro hogar Si te fijas acá Mira Tenemos cargadores Cargadores Carga rápida USB-A USB-C Combinados Wow Esto es Para nosotros Fantástico Porque Tenemos equipos De todas partes del mundo Con interruptores Americanos Con interruptores europeos Y poder No utilizar El taco Y simplemente Conectarlo directo Al toma Ahora ¿Qué es lo que puede hacer Alexi? ¿Qué es lo que no puede hacer A través de los interruptores? Bueno Alexi puede controlar Los interruptores Puede prender y apagar las luces Desde dentro de la casa Cuando le das una orden Y también desde tu teléfono Fuera del hogar Si de repente Se fuera un día de viaje Y estaba muy apurado Se quedó una luz encendida Y se dan cuenta en el avión O cuando llegan al aeropuerto Tranquilamente Simplemente Con el pisar de un botón O decirles a su teléfono Alexi apaga todas las luces Ok Jose Por ejemplo Esa persiana La podemos subir y bajar con Alexi Gabriel Todo en esta tienda es inteligente Alexa Baja persiana inteligente Muy bien Que cool Y eso lo podemos hacer en la casa Por ejemplo No sé Con las persianas Mira lo podemos hacer con persianas Lo podemos hacer con cortinas Lo podemos hacer con toldos Alexa A través de Vima Tiene la capacidad de controlar Cualquier dispositivo Ok Les voy a mostrar algo Que a mi me gusta muchísimo Y voy a guardar el momento aquí Con un selfie Acá nos metemos a nuestra aplicación de Vima Yo aquí voy a hacer una llamada A el videoportero Mira Aquí está Entrada principal Yo atiendo mi llamada Y aquí ahora Y ahí estamos nosotros Y ahora nos vemos Ay que cool Miren eso Voy a hacer aquí Selfie Si tenemos una puerta inteligente Podemos abrir la puerta Y si tenemos un portón Podemos abrir el portón Podemos grabar Y tomar fotos Está eso genial Exactamente Como te comentaba Están fuera del hogar Se me quedaron las llaves Me pasa Abro la puerta Y listo No pasó nada Siempre con el teléfono Bueno Visto todo Ahora nos toca la parte difícil Que es escoger exactamente Lo que vamos a querer Pasar por todo ese proceso De cambios De ajustes Y pues ustedes lo van a ver Así Pero nosotros vamos a tener que esperar Varias semanas Así que Joseph Muchísimas gracias Quien quiera contactar a Joseph Pues van a tener el Instagram de él En la descripción de este video Como electricista BE Y pues Recuerden que si quieren La asesoría de él Pues tienen que venir a Sorrento Al área de proyectos Y pues De la mano Hacer todo Así que bueno Nosotros vamos por la casa Porque ustedes En este momento Van a ser privilegiados En ver ya todo listo Sin tener que pasar por este proceso Así que vamos para allá Ya volvimos Aquí estamos Para ustedes fue así Rapidísimo Pero para nosotros Desde que fuimos a Sorrento Y hablamos con Joseph Y estamos aquí hoy Han pasado Ya unos cuantos meses Y unos cuantos países Aquí por YouTube Porque es un tema Que requiere tiempo Porque hay que Quitar lo que había Y poner cosas nuevas Y adaptar la casa A las cosas que habían que hacer Sobre todo para el tema De domótica Porque como Joseph nos dijo Tenemos que colocar Una línea neutra A todos los interruptores Que van a quedar inteligentes Tanto interruptores Como toma corriente Para que la domótica funcione Y ese trabajo requiere de tiempo Porque tienen que pasar Cableado Que no había Entonces bueno Todo ese proceso Lo hicieron los muchachos Ustedes van a ver aquí Imágenes de cuando Todos los muchachos estaban aquí Haciendo parte de los trabajos De las cosas que se hicieron La verdad es que Nos gustó el proceso Pero si fue estresante muchísimo Lo disfrutamos bastante Y apreciamos Porque casi que nada De lo que se hizo en la casa Nosotros estuvimos Realmente fue en este proceso Final de iluminación Y realmente los apreciamos Porque realmente amamos El equipo del electricista Y de Sorrento La verdad que es magnífico Nos encantó Vamos a tener que esperar A que se haga de noche hoy Para que ustedes puedan apreciar Todo el trabajo Que se hizo de iluminación Pero Entre tanto Podemos ir mostrando En el otro lugar Exactamente Bueno Lo primero que les voy a mostrar Es Esta área de aquí Porque la cocina Ya la hemos visto varias veces Aunque quiero mostrarles cosas Que hemos hecho En la cocina En esta mudanza Pero Ya tenemos mesa de comedor Miren La mesa de comedor Ha sido Una de las etapas Más fáciles Del proceso de la casa Gracias a los chicos De Casa Mármol Venezuela Que lo hicieron Miren Así Rapidísimo ¿Qué es lo que utilizamos? Miren Utilizamos La piedra sinterizada Que vende la gente De Casa Mármol Venezuela Ellos venden la lámina completa Pero además Ustedes vieron Cuando estuvimos escogiendo Para el tema De los lavamanos Y donde iba a ir Apoyado el lavamanos Por ahí estuvimos escogiendo También nos fuimos para allá A escoger la mesa del comedor Bueno La lámina que necesitábamos Para hacer la mesa del comedor Porque la hicimos a nuestro gusto Que esta es la parte importante Hicimos la mesa Del tamaño que queríamos De la forma en que queríamos Todo Porque Con Casa Mármol Venezuela Pues lo podíamos hacer personalizado Entonces aprovechamos ese momento Nos fuimos hasta allá Y eso es lo que van a ver a continuación Bueno Aquí está Angie Con Cacen Cacen ¿Correcto? Así se dice tu nombre Así mismo es Así mismo es Miren Él es el encargado O el que nos ha ayudado Desde un principio En escoger La piedra que necesitamos La sinterizada ¿Por qué es tan buena La piedra sinterizada? Oye Es lo más resistente Que existe hoy en día En el mercado No se mancha No se raya La brillante Es la que más da brillo Muy fácil de limpiar Resistente a cualquier tipo De detergente Ya sea cloro Es la última tecnología En revestimiento ¿Cómo que no se raya? Yo quiero Vamos a hacer una prueba Mira podemos hacer Una prueba exacta Para ver Vamos a hacerlo con esta Esta llave ya no sirve Porque ya lo hicimos muchas veces Pero vamos a hacerlo con esta La llave Le damos Oh my god Miren ahí como me comió la llave Ok Estas rayas que están aquí Es básicamente pedazos de Es Parte de la llave Miren Es hierro en polvo Básicamente Si la pulverizó Y a la piedra Nada No le pasa nada Si Básicamente no tendrías que utilizar La tabla para picar Si la usas Es para que no le pase Esto al cuchillo Claro Para que no desgaste el cuchillo Si Bueno aquí lo difícil amigos Va a ser Es coger La piedra que vamos a utilizar Para la mesa del comedor Y Angie es la encargada Esto a mí me estresa mucho Mira Kacen Y ustedes hacen ese trabajo De hacerle el borde De la cosa De preparar toda la piedra Si 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 Todo Absolutamente todo El corte Instalarla Absolutamente todo Que bueno Genial Y aquí están los muchachos De Casa Mármol Venezuela Muchachos Como andan Cansados Bien bien Cansados ¿Por qué tan cansados? No hay piso Subieron varios pisos amigos Para subir pues La lámina Que va a ser De mesa de comedor Que va justamente Aquí en esta parte de acá Ah hermano ¿Cómo andas? Aquí estamos Aquí estamos ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Excelente Excelente Mira una buena opción Crear una mesa de comedor de cero ¿No? Lo mejor Claro que sí Porque la de A tu gusto A tu medida Como tú quieras Con el material que quieras Lo mejor Claro que sí Mira y que otros materiales Pueden Que materiales este por cierto Esta es piedra sinterizada Blanco puro Este es el mate En específico También hay pulido Y hay opciones De cuarzo Mármol Granito Están todos Están todos Y todas las puedes Adaptar a una mesa de comedor Por ejemplo Quien quiera hacerse una mesa de comedor Con cualquiera de esos materiales Claro Se puede cortar a medida Claro Con las especificaciones que quieran Pero esta es la crema de la crema La verdad Esta es la crema de la crema O sea si no quieres que se te raye Que se te manche Que está tranquilo Aquí puedes hacer hasta las hallacas Con el aceite Y con otro ¿En serio? Las hallacas se pueden hacer No le va a pasar nada Ok Claro que sí Bueno Había infinidad de láminas De colores De diseños De materiales Ustedes vieron Es difícil escoger Miren que difícil es escoger las cosas Pero terminamos decidiéndonos Por esta blanca Saben que a nosotros Nos gusta así Mucho el tema minimalista De no sobrecargar las cosas Y Ya los mesones de la cocina Tienen cierto diseño Y colores Que si le poníamos un diseño Aquí fuerte O algo así Pues iba a lo mejor A chocar Y tener demasiadas cosas Entonces Además la puerta también Tiene unas vetas O sea ya es demasiado No queríamos recargar Mandamos a hacer La base también Con un herrero Esta mesa es súper personalizada Además nos ahorramos Un montón de dinero O sea no se imaginan Porque comprarse una mesa de comedor Así como esta De este tamaño Con este diseño Miren De verdad Cuesta mucha plata Mucha plata Y nos ahorramos muchísimo Porque la mandamos a hacer Toda desde cero La verdad que quedó Espectacular Lo único Nos faltan Las sillas Sugerencias Aceptamos sugerencias En los comentarios Lo que hicimos fue Que nos trajimos Una silla apretada De casi mi suegra Suegra se la voy a devolver Porque además Que queríamos ver Lo del tamaño De la silla La altura Y aunque Esto tiene medidas Ya estándares Queríamos ver exactamente De qué tamaño Las íbamos a querer Y cuál era más cómoda Y pues nos sirvió Y nos está sirviendo Porque ya esta mesa La estrenamos Y vean Con quién la estrenamos Vayan a ver Bueno amigos Primeramente disculpen Las fachas Hemos estado Todo el día Trabajando Desde la mañana Y toda esta semana Ha sido muy ruda Para poder Hoy estar Estrenando la cocina Oficialmente Aquí están Mi papá Mi mamá Mira rato Que no aparecían Por aquí Están perdidos Están perdidos Hace falta Hace falta las cámaras Así es Miren Estamos haciendo Mi especialidad Aunque Yo no hice nada Más que comprar las cosas Entonces mi papá Se está armando los perros Angie puso A cocinar todo A poner suavecito El pan Mi mamá está ayudando También a hacer Algunas cositas Y miren como se ve Esta comidita aquí Ah bueno Todavía está un poco Desastroso todo Pero ya estamos Empezando a utilizar Las cosas La mesa Del comedor La vamos a estrenar Gracias a la gente De Casa Mármol Venezuela Porque sin ellos No hubiésemos podido comer Bueno ¿Vieron con quién La estrenamos? Con mis papás Me estrené Miren Con unos perros calientes Que es mi especialidad Ustedes lo saben Y pues Pudimos estrenar La mesa Ahora Antes de mostrarles La cocina Vamos a mostrarles La otra área Que ustedes No han visto Y que cambió Miren Una brutalidad O sea Ah por cierto Antes de mostrarles En esa área Por aquí también pasó Una persona Que ustedes Probablemente Pues vean por allí Vean de quién se trata Bueno amigos Miren vine a revisar Cómo iban los trabajos Por aquí Después de un largo Trayecto de viajes Y no van a creer Quién está aquí En el apartamento Estoy aquí de impostor Mirando lo que está haciendo Hermano Está brutal Está muy chévere De verdad que Felicitaciones Muchas gracias Sí Nos está creando Muy lindo Mira te puedo conseguir Un apartamento por aquí Para que cuando pueda Pues hermano Después de ver este Podría ser interesante Tengo que Explorar un poco más De Maracay A ver si Maracay me quiere Así como Yo podría quererla de ella Pero Nada Eso está muy chévere Está muy bonito De verdad que sí Felicitaciones Yo nunca imaginé Que Planeta Juan Estaría en mi apartamento En Maracay Vaya cameo Una locura Que Planeta Juan Estaba aquí O sea fue demasiado random Y además tuvimos Otra visita Que justamente La grabamos En esta mesa Y yo no sé si ese video Ya habrá salido O no habrá salido Cuando publique este Pero también tuvimos La visita de Patrick El inglés Patrick viaja Por ahí estuvo Haciendo contenido Bastante interesante Aquí en Venezuela Pero bueno Vean La zona de Entretenimiento Bienvenidos al multiverso Ya van a saber Por qué Le digo multiverso A esta parte Bien Esta zona Ustedes no la habían visto Es primera vez Que ven esta zona La verdad es que Bueno Es una de las zonas Que más ilusión me daba Porque Es como también Un área bastante Donde se reúne la gente ¿No? Cuando viene Una peliculita Y tal No sé qué ¿No? Pues miren Ya tenemos todo De esta área listo O sea esta área Está completa Terminada Nos faltan libros No tenemos tantos Como para llenar Pero poco a poco Iremos comprando Hemos comprado algunos Durante los viajes Y pues tenemos aquí Todo el mueble Que conforma la parte De la zona de entretenimiento Tenemos la venta Por aquí estoy guardando Que sí Mira Ah porque tengo La Nintendo Switch Aquí Para jugar aquí Entonces aquí guardo Que si los controles Debo decirlo Miren los hombres Nunca maduran No y cuando sepan Lo del multiverso Ustedes se van a caer Para atrás Es que realmente Este video Va a alcanzar Su clímax Es al final Ya cuando esté Un poco más de noche Se tienen que quedar Hasta el final Se van a caer Con la boca abierta Aquí tenemos Aquí tenemos Una de las Alexa Ok Que ella seguro Va a prender Porque dije Tenemos aquí El internet De la gente De Tepelin Venezuela Que pues aquí Tengo uno de los aparatos Y importante A propósito Del Tepelin Y hablando de redes Wi-Fi Les tengo que hacer Una advertencia Súper importante De verdad Tómenlo Con mucha seriedad Esto que les voy a decir A continuación Les voy a ahorrar Miren Dinero Dolores de cabeza Que los estafen Hoy en día Todo el mundo Está conectado a internet ¿Verdad? Pues existen Demasiados riesgos Estando conectado a internet Te pueden robar Tu información Tus correos electrónicos Te pueden robar Tus tarjetas de crédito Porque hoy en día Todo lo pagamos Con la tarjeta de crédito En el teléfono ¿Verdad? Que la tienes allí Y pagas así Por contactless Pues sabías que Si estás conectado A una red Wi-Fi Pública En un aeropuerto En un café En una plaza En un centro comercial Donde quiera que te conectes A una red Wi-Fi Pública Estás en riesgo De que te roben Todos tus datos Es demasiado fácil Si supieran lo fácil Que es Tomarían este consejo Que les voy a dar A continuación Y es que utilicen La VPN De Surshark Se las recomiendo Desde hace años Y no es nada más Porque yo la utilice Porque me sea útil Es porque Todo el mundo Hoy en día Debería de tener Una VPN En todos sus dispositivos En el teléfono En la computadora En el televisor En donde sea Desde donde te conectes Puedes abrir La VPN De Surshark Porque no tiene Límite de equipos Que eso es una gran ventaja ¿Ok? ¿Qué te ayuda la VPN? A que todos tus datos Estén protegidos Hacer un escudo Una barrera Contra los posibles Hackers Los posibles Estafadores Que están ahí pendientes De ofrecerte una conexión A veces libre Pero son sus conexiones Para que te metas allí Y ellos te puedan robar Aún más fácil Tu información Es súper fácil ¿Ok? Con la VPN De Surshark No vas a tener Ningún problema Y si eres un viajero Impedernido como yo Que viajas Que estás en aeropuertos A cada rato Y que te tienes Que conectar a internet Y usualmente Pues nos conectamos Al internet del aeropuerto Pues ese es el más riesgoso Simplemente llegas Abres tu aplicación Activas la VPN De Surshark Y listo Y también lo puedes hacer En tu televisor inteligente Miren Para descargarla En su televisor Es súper fácil Entran allí En el buscador De aplicaciones Obtienen la VPN Esperan a que descargue Por aquí Ya rápidamente La está instalando Y simplemente Le dimos Aquí A abrir Ahí nos va a abrir La VPN Ustedes agarran Y tenemos aquí Para poder iniciar Sesión Ahora Además de todas Las ventajas Que ya les dije Acerca de proteger Todos sus datos Cuando se conecten A una red Wi-Fi Pública Ustedes se preguntarán ¿Y para qué la necesito En mi televisor En la comodidad De mi hogar Con mi internet Que es seguro? Pues resulta Que con una VPN Además Puedes cambiar Tu ubicación O sea En vez de que Bueno Yo vivo en Venezuela Vivo en México Vivo en Colombia Vivo en Argentina Donde ustedes vivan Ustedes pueden cambiar Su ubicación A nivel De su red Wi-Fi Entonces Esto lo que va a ayudar Es que cuando entren A las aplicaciones De streaming Por ejemplo Como Disney Plus Netflix HBO Amazon Prime Todas las que ustedes Utilicen Cambiando su ubicación A través de la VPN Y ustedes colocando Por ejemplo Estados Unidos Van a poder ver Toda la cartelera Disponible En Estados Unidos En vez de la que está Disponible En su ubicación ¿Cuál es la ventaja? Que la cartelera De Estados Unidos Es la más grande Y amplia Con todas las cosas Habidas y por haber Para disfrutar De una buena película Buena serie Lo que ustedes quieran Y aquí viene la mejor parte Aprovecha la oferta exclusiva A propósito del Black Friday Y a través de mi código promocional Gabriel Herrera Vas a poder obtener Hasta 6 meses Gratis Ve al enlace Que te dejo En la descripción De este video Y aprovecha Esta super oferta Y ya saben La VPN Es con Surshark Amigos Y parte Del trabajo de domótica Que se hizo Es para poder hacer cosas Como esta Vamos a ver si sale Alexa Reproduce música En todas partes Aquí tienes Spotify En el grupo En todas partes Y suena música En toda la casa En todos los dispositivos Alexa Que ya les voy a ir enseñando Alexa Pausa la música Listo Porque si no Me hace copyright No creo que es copyright Entonces Amigos Parte de la domótica Es esto Poderle dar comandos A Alexa Y que ella te pueda ir Haciendo diferentes cosas Como por ejemplo Reproducir música Reproducir un video En YouTube Alexa Pausa la música En todas partes Es que si digo Alexa Entonces ella cree Que le estoy hablando a ella Pero básicamente Alexa hace todo eso Te iba a decir ¿Cómo se hará cuando? La puede silenciar Pues Evitar eso Tienes un botón físico aquí Que si lo pullas Se va a poner así Esto en rojo Y quiere decir Que ella no va a escuchar Cuando digas Alexa Esta no va a escuchar Las demás si Si las tienes Con el micrófono abierto Es una particularidad Que tienen también Estos dispositivos De que si no quieres Que te escuchen Porque ahorita Estamos como un poquito Paranoicos Con eso de que Las redes sociales Nos escuchan todos Y no sé qué No sé qué más Pues no puedes pausar Porque tiene un botón físico De que pausas Y listo Ahora Otra parte interesante De la zona de entretenimiento O el multiverso Y ya más tarde Van a saber por qué Le digo multiverso a esto Calma Calma Tiene que quedarse Hasta el final del video Y por cierto Si aún no están suscritos A este canal de YouTube Pues amigos Les cuento Que esto es un canal Que se dedica A viajes Alrededor del mundo Hemos conocido Más de 50 países ya Y cada aventura Pues se las mostramos Aquí en este canal de YouTube Estos son videos Que también hacemos Mostrándoles un poquito más Acerca de nuestra vida diaria Un poco compartir con ustedes Todos aquellos Que forman parte De esta familia Porque Al tú darle ese botoncito De suscribirse Que es totalmente gratis Formas ya parte De nuestra familia Y eres como el tío El primo El hermano Miren Ustedes son parte De nuestra familia Y por eso Les abrimos las puertas De nuestro hogar Para que compartan Con nosotros Cada uno De las diferentes cosas Que vivimos Ahora Vamos a ver La siguiente parte De la zona de entretenimiento Y eso se lo muestra A ella Y es que Aunque las persianas Son muy populares En estos días Nosotros queríamos Algo un poco más formal Así que escogimos Las sortinas De un acabado Exquisito De la marca Humberto Capoxi Del mismo diseñador Con 50 años De experiencia En el mercado Miren este acabado Es que La tela Es como Pues el diseñador Viene de Italia Directamente Pero bueno Básicamente Son unas cortinas De techo a piso Ellas están metidas Dentro de un nicho Lo que crea Una especie De amplitud visual Yo pensé Que al colocarlas Iba a ver más pequeños Y la verdad Es que no Que al colocarlas El lugar Incluso se ve Más grande Son automatizadas Y también se puede invocar A Alexa Para que las abren O las sientan Ya ustedes van a ver Un poquito el proceso De cómo fue la instalación Por parte de los chicos De Humberto Capoxi Ya van a empezar allí Con la instalación Ya trajeron Todas sus cosas Bueno aquí Rápidamente los muchachos Ya están comenzando A hacer los ajustes A la tela Y ya por aquí Ya van Miren Montando la persiana Poniéndola allí Los muchachos Son veloces Y para distinguir Que el trabajo Es realmente De Humberto Capoxi Pues esta es su marca Distintiva Amigos míos Si lo ven así Es porque es 100% De Humberto Capoxi Ah miren Ya se están haciendo Las pruebas Ah Es un control Para cada cortina ¿No? Sí Ah miren la cosa Tiene un controlcito Para cada cortina Para acá Eh Miren Para lo flojo Ah Que tal Pero va a estar Más brutal Aún Porque ustedes saben Que estamos Domotizando toda la casa Y Alexa Pues va a poder hacer Todo eso Incluido El hecho de poder Abrir y cerrar Las cortinas Y esto es algo Que también Pues los chicos De Humberto Capoxi Dejan todo Hecho y listo Para poder Utilizar todo ese sistema Para poder Domotizarlo Para poder Agregarlo A Alexa Y eso es lo que Nosotros vamos a hacer Después Bueno Fíjense Que fue bastante Simple Ellos ya traen Las cortinas Listas Nada más De montar Lo que son Los rieles Para poder Que abran Y cierren Y la verdad Es que O sea Es una cosa Que cuando las pones A abrir Es que Importante Ellos lo único Que necesitan Como básico Es que tengan Las conexiones Tienen que tener Exacto Puntos eléctricos Que quede de cada lado Por ejemplo En este caso Como es un ventanal grande Quisimos dividir Las cortinas En dos Pero si ustedes Tienen un espacio Un poco más pequeño O quieren Una sola cortina Que sea corrida Que abra Hacia un solo lado Y corra Hacia el otro Lo pueden hacer Y también Ellos Tienen persianas Y también mobiliario Y la anécdota De este diseñador Que se lo va a contar Gabriel Esto era lo que les iba a decir Que resulta Que estas cortinas Son dignas Del Vaticano Son dignas Para estar En el Vaticano ¿Por qué digo esto? Porque el señor Humberto Capoxi Que es el diseñador De la marca Humberto Capoxi Que lleva su mismo nombre Él diseñaba Hasta hace muy poco Las cortinas Que ustedes Ven En el Vaticano En el Vaticano Si donde está el Papa Él Era el que hacía Las cortinas Hasta hace muy poco En el Vaticano Y lo hizo durante Muchos años Y cuando él nos contó eso Y nos mostró Las fotos de él En el Vaticano Montando las cortinas Y todo Nosotros quedamos Y que Que locura De verdad es un gusto Y puedo decirles Que de los diseñadores En Venezuela de cortinas Es de verdad De los mejores O sea sí De verdad que miren El trabajo es impecable Los acabados son espectaculares Es súper rápido La instalación Súper rápido O sea Todo lo que necesiten En base a sus necesidades Lo van a poder obtener Ah Y muy importante Que esto se tiene que lavar Nos explicaron Cómo debía ser lavado Cómo debíamos sacarla Cómo debíamos colocarla Pero también nos dijeron Si necesitan ayuda Pues solamente contáctenos Porque también Les pueden ayudar Con el mantenimiento Miren Les mostramos entonces Cómo funcionan Y aunque ya les mostramos Cómo funciona El tema de la apertura Y el cierre De las cortinas No lo habían visto Ustedes ya con Todo el espacio Ya más limpio Miren Apolito Miren Apolito Como está ahí Ya les vamos a hablar Del puff Bueno Adelante Dos controles Dos motores Sí señor Un control por motor Miren que cierra Súper rápido Súper elegante Los motores no hacen ruido Pero para nada Y miren Perfecto Listo Cerrado completito La tela La caída Es espectacular Como dice Angie Son cortinas de piso a techo El dibujo que hace Al momento de cerrar Esas onditas Era algo que queríamos Porque lo tenemos también En nuestro apartamento En Portugal Amigos de verdad La perfección Y ustedes van a ver Después el tema De la iluminación Cómo se ven las cortinas Cuando tengamos esta área Iluminada Pero para eso Vamos a esperar Hasta que anochezca Para que ustedes Lo puedan ver En esta área Va un sofá Ok Aquí va un sofá O se pretende Colocar un sofá aquí Aquí va una mesita Y dos sillones De cada lado de la mesa Pero de momento Pues No Nos alcanzó El viento Entonces Como no nos alcanzó El tiempo Estamos usando Este Puff Aquí Ahí está el área De apolo De momento Escogimos esta área Porque él cuando toma agua Va chorreando el agua Que le va quedando En las babas Entonces es como Para que le dé chance De chorrear por aquí Y no nos chorree el pasillo La principal paso De la casa Por todos lados Y pues Se puede evaporar Sin tierra Gracias Ahora Esta área Es el área Del café Se acuerdan Que siempre hablamos De un área del café Del café El café Pues miren Ya está aquí La cafetera La trajimos Desde Portugal Inclusive Esto lo pueden reconocer Porque es igualito El que tenemos En Portugal En la casa Nos gustó Y pues lo compramos Y lo trajimos Lo más interesante Que tiene este lugar Son este par de copas Este par de copas Ya nosotros Hemos hablado De este par de copas Voy a dejar Voy a dejar Que ustedes En los comentarios Digan Que significan Y que son Este par de copas Que yo sé Que muchos saben A veces son suscriptores Desde hace años Aquí Vamos a descubrirlos Ahora La primera gaveta Y hay algo que los de vidrio Que estaban aquí arriba Porque me parecen tan cuchis Aquí arriba Porque se supone Que uno está cocinando Bueno aquí no pude escoger mucho Porque ya estaba puesta La gaveta A medida Y fue así hecha Para los cubiertos Así que esta la tuve Que dejar así Entonces aproveché Que los cubiertos Se van a utilizar Cuando la comida Ya está lista Entonces ¿Qué más necesito? Servilletas Los portavasos Así que dejé Todo esto acá Y de este lado Se encuentra la condimentera Que es esto acá Y debajo de la condimentera Porque esta es una gaveta doble Que tiene doble propósito Pues tenemos Más utensilios de cocina Justo al lado de la cocina Que es lo más útil Los cuchillos Que me gusta Esta opción También lo tengo así en Portugal No sé si son medidas Estándar de las gavetas Pero hace que esto Calce así perfecto Y me gusta Y bueno En esta parte de abajo Solo tengo bolsas Como se dieron cuenta En la parte de abajo Suelo colocar Cosas que no uso tanto Y aquí pues Las ollas ¿Por qué? No las pude poner aquí arriba Porque esta gaveta Se parte el doble Esta también Y bueno Era o aquí o allá Pero esta es más grande que esta Si se fijan Entonces aquí no me iban a caber Las ollas Así que las vi acá Primera isla completada La segunda isla Tenemos muchísimo menos espacio Ya les voy a explicar por qué Aquí solamente tenemos Envases de vidrio Y unas tres tazas de té Solamente Y en la parte de abajo Tenemos pues Cositas que uno va utilizando Como el rallador Que no cabe en ningún lado Es súper grande Bolsas de basura Estos ganchitos Que les cuento Que me encanta utilizarlos Para cerrar las bolsas Suele salir muchísimo más barato Y se ve hasta más lindo Son bastante duraderos Porque son de madera Y pues mejor para el medio ambiente Que los convencionales Estas me encantan Las cuido como oro Son de Star Wars También tenemos aquí Otros ganchitos De ropa Son los típicos ganchitos Que aparecen en las comiquitas Que tú sueles colocar así Para que la topa no se mueva También lo puedes hacer Con las bolsas Y esta parte pues Es donde están los desinfectantes El filtro del agua Y todo el aparataje Para hacer mantenimiento de esto Nada Nada del otro mundo Productos de limpieza Y trapitos Y bueno La vajilla Que ya tiene Su ciclo limpio Estamos fregando algunas cositas Para poder utilizarlas Y bueno Ya por lo menos Esta es la área De los mesones Vasos Tazas por aquí De té Y bueno Ya nos trajimos pues También las cosas Para cocinar Tenemos aquí Angie les encanta Hacerse té Así que tenemos aquí Un calentador de agua Tenemos el air fryer Que también lo utilizamos muchísimo Y los mejores aguacates Del mundo Son de Venezuela Nadie me puede decir Miren Quédense la piña Quédense lo que quieran Pero Y los mejores aguacates Son de Venezuela Miren este tamañote Y no crean que Porque así no sabe bien No, no, no Sabe mucho mejor Que el chiquitico Esto sale un guacamole Ustedes no tienen idea Sí señor Bananitas para el señor Puchi Por supuesto Y plátanos No puede faltar en esta casa Plátanos Ah miren Aquí tenemos otra Alexa Por cierto Alexa Muestra puerta principal Bien Miren esto Aquí podemos ver Que por cierto Saqué la caja del televisor Y la tengo que bajar Para la basura Aquí podemos ver La puerta principal Así que cuando llega alguien Podemos mirarlo por aquí Primero y decir ¿Para quién eres tú? Ok Alexa Dime el chiste del día El chiste de hoy Triunfa en la granja ¿Quién le arregla el carro A las vacas? El toro mecánico Los chistes a veces Son muy malos Son malos Pero dan risa igual Mira si te paras todos los días Y aparece una pantalla Con diferentes cosas Pregúntame ¿Cómo se hace este post Y te pone la foto Pregúntame Pídeme un recordatorio Pídeme Te vas a tomar una pastilla O sea Todo el día Te está como bombardeando O sea Si tú eres una persona Que vive sola Una de estas Va a ser tu mejor amigo Sí señor O un señor puchi O un señor puchi Sí por supuesto Señor puchi De este lado De los imanes De todos nuestros viajes Necesitamos viajar Cuatro veces más De lo que hemos hecho Para llenar estas dos neberas Sí señor Miren esto Reconocen el imán De su país A ver A ver Lo reconocen La nevera la vamos a abrir Pero da un poquito de pena La verdad Porque apenas nos estamos mudando Además Somos viajeros Y viajamos constantemente Así que no podemos tener Gran cantidad de comida Ni mucho menos de nevera Que se dañan normalmente Muy rápido Siempre nos pasa Que tenemos que sacar Y dar Cada vez Porque no nos da tiempo De preparar todo Entonces Vean la nevera Cómo luce Miren básicamente Tiene salsas De cuando preparamos Los perros El agave Que es para endulzar Ahí es así Para preparar Para los perros Tomate Tenemos un par De refrescos Por si viene visita Unas lentejas Que mamá No me las he comido todavía Me mandó unas lentejitas Y no me las he comido Angie se comió las suyas Tenemos media banana Que le quedó a Polo Que no se terminó de comer El tofu de Angie Tenemos aquí Algunas bebidas Por si viene alguien Y ofrecerle Aunque Tenemos aquí Agua del filtro Así que también No hay problema Pero hay gente Que bueno Que quiere agua embotellada Así que Tenemos ahí Para ofrecer agua embotellada Esta área Ya se la había mostrado Que es la cena Ok La despensa Pero no la han visto llena Así que miren Ya la llenamos De esto si que tenemos cosas Porque son cosas Que no se dañan realmente O cosas que si Vamos a ir utilizando Así que bueno Aquí lo ordené Estas partes Si lo ordené yo Medicamentos En la parte de abajo Después vienen Los tés de Angie Después vienen Condimentos Las cosas que ya Uno va abriendo Que si el arroz La harina Después aquí arriba Cosas para preparación Más que todo De postres Y miren lo que tenemos aquí Que nos los compramos Cuando estuvimos En Uruguay Por cierto Se viene la serie de Uruguay Creo que este video Lo van a ver Antes de que se estrene La serie de Uruguay Spoilers Compramos Triple Portezuelo Si quieren saber Si nos gustó o no Tienen que ir al video Y aquí también tenemos Hierba mate Argentina La que nos recomendaron Esta es la hierba mate Que nos compramos En Argentina Y la trajimos Está abierto el empaque Pero O sea la caja Pero no el empaque No lo hemos abierto No lo hicieron abrir En el aeropuerto No lo sacaron del bolso Para que es estas hierbas Que ustedes traen aquí Además bueno Aquí lo que he organizado Son algunas otras cositas Nada así del otro mundo Algunos zapatos Ah bueno Esta es la cesta Que la tenemos Aparte de la lacera Para no verla Para no verla Porque tenemos aquí Pirulín Cocete Flips No pueden faltar Ni flips Ni pirulín En una casa venezolana Así que Mira que chismoso Mira Que buscas Eso no es tuyo Eso no es tuyo Aquí si que La cosa Cambió bastante Ya está Totalmente Listo El área De lavandería Y aquí tenemos Todo Lavadora secadora Montada Tenemos nuestro Calentador de agua Por acá Y a esta área Miren Me dediqué Toda la mañana Y parte de la tarde Limpiar esta área Porque claro Todo estaba lleno de polvo Los gabinetes Entonces bueno Aquí tenemos Las cápsulas De la lavadora Tenemos lo que es El área del señor Pucci Aquí está por ejemplo Las cosas de Apolo Aquí está su perra Tiene que la tenemos Guardadita aquí Para que se conserve Aquí tenemos su morralito Este morralito Aquí tiene todas sus cosas Cuando va para casa De los abuelos Y lo tienen que cuidar Cuando vamos de viaje Aquí le metemos Con su bolsito tan lindo Aquí guardamos Eso de momento Y luego Por este lado Tenemos Llamas Que si son Algunas herramientas Que hemos ya traído Porque debemos ir utilizando Destornilladores Cintas Aquí pues El espacio para guardar Lo que es El cepillo Para barrer Y alguna que otra cosita Para limpiar Ahora Lo que es La oficina Ese lugar también Está quedando pendiente Nuevo mechón Casi nada Aquí Está ya prácticamente Bueno para colocar Nueves Que si el escritorio Pero No he mandado a hacer El escritorio Que tenemos proyectado Porque Quiero el escritorio Ese que Se eleva Y se baja Todavía no sé Donde conseguimos Aquí en Venezuela Si alguien sabe Déjelo en los comentarios Puro que sea bueno Resistente Porque quiero algo Como para a veces Trabajar parado O si me quiero sentarmeciendo Entonces hay unos que son Para elevar Y bajar así Con un botoncito Que están bien chéveres Pero bueno Ya tenemos aquí Alexa también Hola Alexa Hoy es un buen día Para disfrutar el encuentro Solo a ti Alexa Cuéntame un cuento Ostra Mira esto Alexa Enciende el clima Torrestal Muy bien ¿Quién cantó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Miren Esa es otra de las cosas Que puede hacer Alexa Que es el sender Y apagar Los aires acondicionados Ahora Hay aires acondicionados Que ya son inteligentes Que se pueden conectar A internet O vía bluetooth A estos aparatos Como es Alexa En este caso Este que tengo aquí No es inteligente Así que Si no tienen aires inteligentes Ya tienen un split En su casa Y lo quieren domotizar Lo pueden hacer A través de este aparatito Que es un infrarrojo ¿Ok? Esto es un aparatito Como que es el control remoto ¿Verdad? Y este aparato Se conecta a Alexa ¿Ok? ¿Por dónde? Por los interruptores Ahora Otra cosa que pueden hacer Es ajustar Y toda la temperatura Fíjense esto Alexa Sube el clima Torrestar A 25 grados Celsius El aire acondicionado Está configurado A 25 Y sube El aire acondicionado Y lo pueden bajar Lo pueden subir Así que Todo lo pueden hacer Alexa Apaga el clima Torrestar Listo Ahora Mostrado esta parte ya Vamos Ahora sí A La habitación principal Bueno Ahora sí Llegó el momento Este momento Todos lo estábamos esperando Porque Esta era la habitación Que nos impedía mudarnos O sea El que no estuviese lista Era lo que nos impedía Venir o no Porque Si no tenemos un lugar Para dormir cómodamente Y tal ¿Para qué venirnos para acá? Así que Una vez que esto estuvo listo Y ya está listo No mudamos Y aquí estamos Vengan ustedes Porque de esto No han visto nada Adelante Amigos míos Esta es la habitación Así quedó finalmente Miren Qué bonita quedó Está Totalmente Lista Totalmente Hecha Está todo listo Lo último que llegó Fue la cama La box Que habíamos comprado El colchón Y se lo habíamos mostrado Pero donde Íbamos a colocar el colchón Pues no había llegado Una vez que estuvo todo Así que Prácticamente dijimos Bueno Nos vamos sin Sin la cama hecha Ponemos el colchón En el piso Pero después Ah no mire Ya casi va a estar listo Entonces bueno Esperamos Empezamos a limpiar Y listo ¿Qué debo destacar yo de aquí? Miren Todo Está impoluto Impecable O sea La verdad es que El diseño Tal cual Se proyectó Se cumplió Se hizo a cabalidad Desde la puerta Con el wall panel Que miren Cómo hace Para cubrir allí Pues Disimular Que ahí prácticamente No hay puerta Si no fuese por la manilla El aire acondicionado Inclusive lo compramos En color negro Para que combinara Con el tema De la pared Ok Del wall panel negro Y fíjense que Parecí que también No hay puerta aquí O se disimula Lo más Que se puede ¿Por qué? Porque aquí está el baño Que ya les vamos a mostrar Aquí pues Pusimos Unas lámparas de techo Que van a ser Las lamparitas Como de las mesas de noche Que por cierto Las mesitas de noche Es lo único Que en este cuarto No está listo No se hicieron en el momento Porque estábamos esperando A tener la cama Físicamente Ya ubicada en el sitio Para ver cuánto espacio Real Nos iba a quedar Y poder hacer las mesitas En el tamaño Que necesitamos Entonces necesitamos Más o menos una mesita Como del tamaño De este banquito Para acá Entonces fíjense Aquí tenemos Carga rápida USB-C Tenemos USB Y tenemos Toma corriente Normal Ok Otra cosa que tenemos aquí Y que nos va a ayudar Para evitar precisamente Eso en la mañana Es La persiana ¿Vienen? Oscuridad Una oscuridad casi total Ok Y pues Aquí nos va a dejar Dormir tranquilamente Porque Mira El que más disfruta La oscuridad es él La verdad Miren En cuanto al clóset Ya también Miren Aquí estoy yo Con el espejo Los clóset Quedaron Espectaculares Miren eso Lo que más nos gusta De todo el clóset Realmente es la iluminación Esa la tonalidad Que dio Y yo sé que no estamos Hablando de luces En este punto Que tenemos que esperar La noche Pero es inevitable Porque es por sensor A lo que se cierra Pues la luz Se apaga Por más la de este lado ¿Cómo está dividido? Pues en tres secciones iguales Son cortas Que pueden sacar aquí Yo casi nunca lo saco Prefiero meter la mano Pero se puede sacar Aquí un vidrio fijo Y este es Como uno ahí Para crear la simetría Pero es otro clóset Es el único En su estilo Por lo menos En este clóset del cuarto Son simplemente divisiones Y bueno Este es el clóset de Gabo Tiene menos ropita que yo Pero aquí está Es exactamente igual al otro Y lo mejor de todo En la parte superior Caben las maletas Mi mano que tenemos Tenemos la maleta allí Y realmente yo hubiese querido Colgar más de estas franelas Pero me quedé sin ganchos Nos quedamos cortos de ganchos Entonces tengo que comprar más ganchos Para poder utilizar esto Y poder colgar algo más de ropa Esta parte de aquí Es la zona de entretenimiento Del cuarto Aquí tenemos la gran TV Que bueno Nos han dicho Que no pongamos elección En el cuarto Pero es que a veces Bueno en este caso es útil Porque como no tenemos mueble Todavía en la sala Es mejor A veces es más cómodo Pues verlo aquí Obviamente Aquí también tenemos una Alexa Que nos va a permitir También controlar Todo el sistema de iluminación Le podemos decir Alexa Reproduce música en Spotify Escuchar la música Que Alexa nos ponga Alexa Pausa la música Antes que no haga copyright Y también vamos a poder controlar El aire acondicionado En este caso Este aire acondicionado Si era un aire acondicionado Inteligente Así que no tuvimos que ponerle El aparatito adicional Así que está conectado Directo a Alexa Entonces Alexa Enciende clima Asgard Y enciende el clima de Asgard Usted se preguntará Pero que nombre son esos El que no está familiarizado Con Marvel No entenderá Pero aquí también podemos Ajustar la temperatura Alexa Clima Asgard A 23 grados celsius Ahora sí Tienen que decirme El comando como es Porque si no Ella se vuelve loca Porque hay muchas cosas Muchos comandos Entonces aquí tenemos Las gavetas Miren Aquí lo que hice fue Pues ordenar Mis cosas para los viajes Que son todas las cosas Que utilizo Las regletas Cargadores Accesorios Cables Todo Todo está aquí Aquí también está Pues mi libretita Que estoy utilizando ahorita Que ya la pobre Miren como está Aquí también Bueno Utilicé para guardar Miren baterías Que nunca están De más Estas baterías Creo que exageramos Pero es que las conseguimos Baratas por ahí Cuando fuimos a Panamá Aquí pues papeles Importantes Pasaportes Ese tipo de cosas Que por cierto Ahorita que estoy viendo Esto aquí Estos son dos premios Amigos míos Que vamos a repartir Como parte Además de otros Porque estos son tan solo dos Que ya tengo aquí guardaditos Porque resulta Que si ustedes se dan cuenta En el botoncito De allá abajo De suscribirse Si es que no están suscritos Todavía Por casualidad Todavía no me siguen Ese botón Les dirá Que estamos a punto De lograr Los dos millones De suscriptores Esta familia Ya está creciendo Tanto Que pues ya vamos A hacer dos millones Y yo quiero celebrar Eso con ustedes Pues obsequiándoles Algunos premios Voy a estar repartiendo Algunos premios En los que lleguemos A dos millones Y como estamos tan cerca Pues ya me estoy comprando Los premios Para dárselos a ustedes Todavía no me Se aceptan Se aceptan sugerencias ¿Cuál podría ser El primer premio Una vez que lleguemos A los dos millones De suscriptores? ¿Cómo voy a elegirlos? Pues simplemente Con formar parte De esta familia Ya van a poder Pues ganarse los premios Y bueno Quién sabe A lo mejor se lo entrego Yo personalmente Quién sabe Que será el primer premio Los dos otros Están bien buenos Pero bueno Seguimos aquí Aquí ya bueno Son cositas de Angie Paquillaje Cremas Cosas Yo no tengo nada De esto Perfume Y esto Una vitrinita Que tenemos aquí Que al abrirse Se enciende Y pues tenemos Algunos accesorios aquí Un señor puchi De peluche Un señor puchi Más fluffy Y sin olor a chistriz Sí Algunos libros Esto fue un obsequio Que nos hicieron En Perú Y pues mis cosas Relojes Las pulseras que utilizo Las guardo aquí Lentes Y gorras Y más Nos falta todavía Para llenar Aquí tenemos Las puertas Y caretas ¿Cómo se abrirá? Le pedimos a Alexa Hasta ahí todavía Te estás excediendo Aunque le podíamos Poner Abrir puertas Pero bien Este es el baño Que ya se los habíamos Mostrado antes Cuando bueno Estuvimos ya Bastante avanzados Con el tema de los baños Está prácticamente igual Solo que bueno Está pues ya habilitado Tenemos algunas toallas Por aquí Todavía nos falta Como ordenar un poquito Está un poco desordenado Tenemos aquí pues Estos perolitos Que utilizamos Para colocar Lo que es el jabón líquido El champú Y el ecuario Estos libros Yo creo que ya Ustedes los hayan visto Aquí está pues El trono Y la gaveta Que ya también está Ya con algunas cositas Secador Cepillo Cremas Las toallitas de mano De su cestica Lo único que falta Es el espejo Que va un espejo aquí Que lleva iluminación Por detrás Eso todavía Lo estamos Canalizando A ver quién no lo hace Y La cestica De la ropa sucia ¡Uy! Tiene ropa sucia Me bañé antes del video Pero bueno amigos Este fue el recorrido Por la suite principal Por el cuarto principal Ahora ¿Qué nos queda? Pues ver Todo lo que tiene Alexa Por ofrecer Más allá de lo que has visto Tiene muchas cosas más Así que Vamos a esperar A que Sea una horita y media Más tarde Ahorita son casi Cinco de la tarde Vamos a esperar Que el sol baje Y pues volvemos aquí Ya venimos Alexa Noche de amor Ok Amigos Esta es La noche romántica El ambiente romántico Le tuve que poner Noche de amor Porque si le ponía Hay que jugar Con las palabras Con Alexa Porque si le pones Romántico Él entiende otra cosa Entonces te mandan Que si una canción romántica Que si no sé qué Entonces la manera De crear un ambiente Romántico como este Era poniéndole Noche de amor Así que bueno Por eso tiene este nombre Así que amigos Estos son los diferentes escenarios Que pueden crear Con la iluminación Con ayuda de Alexa Ahora ¿Qué es lo destacable de aquí? Amigos pues Esto era lo que nosotros queríamos Con la iluminación Esto era lo que nosotros Necesitábamos Esto era lo que queríamos Hacer con la iluminación Y que destacase el apartamento Porque no sé si recuerdan Pero la iluminación Era totalmente diferente Era muy fría Era muy blanca Ahora nosotros Lo que logramos Con todos estos trabajos Que se hicieron De electricidad Y de domótica Es poder crear Diferentes ambientes Dependiendo De lo que Ustedes quieran encender De lo que queramos Encender Entonces en este caso Este escenario Lo creamos Con la iluminación Que le colocamos A la pared de concreto Que era súper importante Hacerlo No lo habíamos hecho No lo habíamos considerado Y esta pared Se perdía Y le daba otro tono La iluminación Que tenía antes Porque la hacía Como azul ¿Verdad? Como blanca Sí azul Entonces claro Tenían unos focos Increíbles Alumbrando todo Así como un estadio Pero no era Lo que necesitaba La pared Entonces Fíjense que colocamos Unos foquitos ¿Verdad? Tipo galería Tipo galería Que nos recomendaron Para que Hicieran este efecto De iluminación Así ¿No? Como en triángulo Este ambiente Lo creamos Así como tal Pero puedes crear Múltiples ambientes Y puedes hacer Muchas cosas Con Alexa Como por ejemplo Alexa Enciende Todas las luces De la casa Fíjense que Enciendió Todo Toda la iluminación Y esto se pierde Es lo que le explicaba Y fíjense como La pared Pierde pues Un poco de protagonismo ¿No? Cuando está todo iluminado Sin embargo Fíjense ahora La diferencia De este ambiente Como está iluminado Con este tono De iluminación A el tono Que tenía antes Que era ya más Como azul También cambiamos Todo lo que fue La iluminación LED De los mesones De la cocina Esta directa En los mesones También es súper fundamental Porque miren como Alumbra la piedra Y como aviva Los mesones Realza realmente Las vetas bastante Se ve más Color crema Más mantecado La parte clara Y vean el piso Como ya no se ve morado Exacto No se ve marroncito Un poco gris La iluminación Es muy importante Y no lo teníamos en cuenta No lo tuvimos en cuenta Y les estamos ahorrando Un trabajón Les estamos ahorrando dinero Porque puede ser Que en el momento Ustedes compran lo que sea Y después cuando lo tienen Dicen Esto no era lo que yo quería Entonces tienen que Asesorarse Ya tienen con quien Para poder Sacarle el mayor jugo posible A su apartamento A su casa A lo que tengan Y si quieren modernizar Algo que ya está hecho También lo pueden hacer Yo ahorita voy a jugar Con el tema De la iluminación De los diferentes ambientes Y esto me lo va a permitir Pues Estos interruptores inteligentes Que colocamos también Porque nos permiten Comunicarnos con Alexa A este todavía le falta la tapa Porque falta que llegue Todavía no No nos ha llegado Cada botoncito Tiene un color diferente Entonces para que tú También sepas Que el botón Es cada cosa Fíjense el ambiente Que se crea diferente Aquí está destacando Todavía la pared Y los mesones Fíjense como alumbran Este es como un intermedio Entre el romántico Y el enciende todo Exactamente Porque está bastante bueno O sea Se puede hasta cocinar Con esta iluminación Sí, fácilmente Entonces mire Tenemos todo encendido otra vez Y fíjense la lámpara Que escogimos El sorbento Pues esta Yo cuando la vi Dije Esta es la lámpara Ya saben entonces Cual escogimos Ya se quitaron los pinitos Esta es la lámpara La vi Y dije Miren Es simple Es sencilla Es elegante Es linda Ahora fíjense Cómo se iluminó El panel El world panel Por la parte de atrás Y crea este efecto también Porque También podemos jugar Con la iluminación De este lado Entonces Si no queremos que Sea A ver ¿Cuál es que es? Que lo aprendo todavía Espérense Estoy recién mudado Esta Ven Si no queremos tanta iluminación Con los focos grandes Podemos tener También un ambiente Bastante cálido Fíjense lo diferente Del ambiente Actualmente Y si nos ponemos De este lado Lo vamos a notar más Porque tengo imágenes Que grabé Justamente así Y ustedes van a ver El cambio De la transición Entre esta iluminación Y la anterior Bueno Fíjense la gran diferencia De cómo se ve Esta parte ahora Con la iluminación Que tiene actualmente A cómo se veía Con la antigua iluminación Es un cambio Enorme 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 ¿Qué opinan ustedes? ¿Valió la pena Cambiar el sistema De iluminación Por este? Valió la pena Cada cosa Cada detalle Fíjense Cómo se ve El área Ahora Del multiverso Fíjense Esto acá Miren qué belleza La verdad es que Es una de mis áreas Favoritas de la casa No sé si notaron ustedes La iluminación Detrás de la tele Miren qué Cool está eso Y yo le puedo decir Alexa Apaga cinta TV Alexa Enciende cinta TV Muy bien Miren qué tal Pero eso no es lo interesante No es nada más que esté iluminada La parte de atrás de la televisión Es que es interactiva Es una cinta interactiva Y ya van a ver ustedes Cómo la cinta interactúa Con lo que está pasando en la tele Y todo esto gracias a una cámara Que trata pues Exacto En esta camarita de aquí Vamos a poner el último video Que está publicado En mi canal Entonces Fíjense cómo La iluminación va cambiando Dependiendo del tono De lo que ve en la pantalla Por lo menos ahorita El tono es claro Y es así Las letras Pero si ponemos aquí Vean cómo Se pone azul Se pone azul ahora Ven Cómo agarra el tono Más destacable Fíjense cómo se ha Pero también la biblioteca Cuando la necesita Así Son luces muy discretas Bueno hasta el punto Este video nos ha explicado De los nombres Qué es lo que sucede Cada área de la casa Debe ser Debe tener un nombre Ya sea habitación principal Zona de entretenimiento Nosotros le pusimos Pues nombres Alusivos A pues A Marvel Y en este caso Pues nuestra habitación Se llama Asgard Que es donde vive El dios Thor Fíjense que aquí Este espacio de la casa Le colocamos Asgard ¿Por qué? Porque Angie es fanática De Loki Entonces bueno Vamos a darle Asgard Entonces mire lo que pasa Alexa Apaga Asgard Y apaga las luces Del cuarto Obviamente la tele Si no va a quedar encendida Este es mi canal Y si quiero encender Las luces Simplemente Alexa Enciende indirectas De Asgard También le puedes dar Comandos individuales Dependiendo del circuito Que quieras encender Y el ambiente Y el ambiente Que quieras crear Por ejemplo Esta es la indirecta Que son las lucecitas Que están por debajo De aquí Y la que está Detrás de Pues en la cabecera De la cama Este es como El tope máximo De la iluminación Porque imagínate Necesitas No sé Allí se está maquillando Lo que sea Y necesita bastante iluminación Pues enciendes Todas las luces Y está súper bien Alexa Apaga las luces De Asgard Bueno Luces apagadas Y Gabriel Va a hacer la magia Presionando allí Un botoncito Miren eso Esa es la vía láctea Ok La vía láctea Y va girando Así poquito a poco Y uno se queda lelo Se queda lelo ahí viendo Es mínimo el movimiento Para que no te mares Bueno miren Y las Alexa También tienen Nombres particulares Por ejemplo La de aquí de Asgard Se llama Thor Entonces yo le puedo decir a Thor Que reproduzca música en Hulk Y ya ustedes van a ver Cuál es Hulk Alexa Reproduce música en Hulk Ok Y Hulk está Aquí En el multiverso Ahora amigos Con esto de los nombres Quiero que vean esto Alexa Enciende multiverso Muy bien Y este amigos Es el multiverso Fíjense que dependiendo Del lugar de donde esté La casa Y las luces que estén iluminadas Pues se ve Miren Súper Súper elegante Fíjense esta parte aquí Están los mesones La pared Y lo que es multiverso Allí Alexa Enciende Queens Y se encendió Queens Que es el lugar donde vive Spider-Man Por cierto Tienen otras cosas divertidas Que pueden hacer con Alexa Es por ejemplo Decirles palabras así Claves Entonces yo le digo Alexa Yo soy inevitable Ok ¿Escucharon eso? Eso es Los aires acondicionados Encendiendo Los dos aires acondicionados Tanto el del hall de entrada Como el de aquí De la zona del comedor Y es con ese comando O sea Cuando yo le digo a Alexa Yo soy inevitable Ella sabe que tiene que encender Los dos aires acondicionados Bueno Mientras tanto Y ya que se hizo de noche A alguien le dio hambre Buen provecho Amigos Creo que hemos llegado Hasta el final Del recorrido No sin antes Pues Darles las gracias A ustedes Por bueno Ser parte De nuestras vidas Por estar allí presentes Por compartir estos momentos Con nosotros Y pues siempre Dejarnos mensajes bonitos Comentarios motivacionales También ustedes Nos motivan a nosotros A continuar pues Haciendo esto Que tanto nos gusta Y ustedes al mismo tiempo Tanto disfruten Y pues a veces Nos gusta estar aquí en casa Compartir este proceso También a veces De tanto viaje Pues también Necesitamos un lugar Pues para descansar Para meditar Nuestro refugio Exactamente Nuestro refugio Miren Quédense hasta el final Hasta el final Hasta el final Porque les tengo Un último Skill de Alexa Ese es el mejor Pero bueno Nada Quería que me dijeran En los comentarios Que les parecieron Las cosas que hemos hecho En el apartamento Que terminamos haciendo Que modificamos Sobre todo el tema De iluminación Que creo que es lo más destacable De las modificaciones Que hicimos La verdad es que bueno Todas las cosas Y las recomendaciones Que les dijimos El día de hoy Así como las personas Que trabajaron En cada uno de los proyectos Lo van a tener En la descripción del video Y si les interesa Adquirir alguno De los productos De Alexa O aquellas cosas Que vieron por allí Y lo quieren hacer Pues lo pueden hacer A través también De los enlaces Que les dejamos En la descripción Así que bueno Ya saben Dejen allí Sus comentarios De recomendaciones También De cosas que todavía Nos faltan Como por ejemplo Las mesas de las sillas Donde las podemos adquirir Que nos recomiendan Que vaya a tono Con pues Las cosas de la casa Las mesitas de noche El sofá Necesitamos un sofá Aquí Donde podemos adquirir Un sofá Un buen sofá Cómodo Tiene que ser cómodo Y si se puede Tipo sofá cama Para poder Alargarlo Y poder pues Disfrutar más gente Aquí de una película Una buena tarde Noche de película Mejor Así que bueno Vamos a estar leyendo Sus comentarios Y nada No nos queda Sino invitarlos A suscribirse A este canal de YouTube Si aún no lo han hecho Activen la campanita De notificaciones Para que siempre sepan Cuando suba Un video nuevo Recuerden que en la descripción Del video siempre Les dejo también El enlace del canal De Angie Que les crea Contenido increíble De los lugares Que visitamos Y nos pueden seguir En el momento En el que estamos En los lugares A través de nuestras cuentas De Instagram La mía es Gabriel Herrera Barra baja Y la mía Angeliana Cáceres Así que amigos Con Apolito Aquí Esperando para salir En su paseo En su paseo de la noche Que si me avisó Por cierto El recordatorio Lo que pasa Es que Angie Le avisa Los recordatorios Y ella tampoco Le presta atención A los recordatorios Realmente Tengo que estar yo pendiente Y le digo Le recuerdo yo Que activó El recordatorio Es así Pero amigos Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere Y antes Alexa Endgame Tengo que ir